Un día más pronto que tarde ya no van a necesitar pilotos. Pilotos que duermen, comen y hacen pis. Pilotos que desobedecen órdenes. Solo ha alargado el final para esos hombres. El futuro está a la vuelta y usted no está en él. Acompáñenlo fuera de la base. Llévenlo a su cuartel y escóltenlo hasta que recoja sus cosas. Lo quiero en la carretera de North Island en una hora. ¿North Island, señor? Me llegó una llamada inoportuna justo cuando venía para impedirle volar de una vez por todas. Y aunque me cueste admitirlo, por motivos que solo Dios Todopoderoso y su ángel de la guarda saben, solicitan su regreso a Top Gun. Señor... Puede retirarse, capitán. El fin es inevitable, Maverick. Van directos a la extinción. Puede que así sea. Pero hoy no. La Systema Latina. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!